Bueno, buenas noches, gracias a los medios, buenas noches a toda la comunidad de Salto. Vamos a hacer un reporte epidemiológico, el décimo, desde que comenzaron los casos en Salto. Bueno, les voy a contar que los hisopados hasta el momento son 226, de los cuales 71 son positivos, 126 son casos descartados, se han recuperado 39 personas desde el comienzo de los brotes, hay aislados hasta anoche, si faltan los datos de los aislados de hoy, 187 personas, tenemos 51 casos sospechosos, 3 personas internadas, ningún fallecido, y 2 personas en aislamiento, en centro de aislamiento extrahospitalario. Bueno, vamos a hablar del brote actual que nos ocupa, que es el brote en la planta de Soichú. Hoy realmente estamos en condiciones de decirle que el brote que está teniendo Salto en este momento, sí es un brote dentro de la planta, ¿por qué? Porque tenemos contagiados al personal, si se remiten al primer brote que implicó a la fábrica de Bagley, ustedes se acordarán que les explicamos, pero si no lo explicamos ahora, que se trataba de un operario de la empresa, pero que el brote y el contagio y los casos se produjo a nivel familiar, no dentro de la planta. Hoy tenemos una situación totalmente diferente, hoy tenemos personas de la planta que se han contagiado, compañeros de trabajo que se han contagiado. Al tal momento tenemos de este brote 5 casos positivos confirmados en la planta y llevamos 41 pacientes como casos sospechosos. ¿Eso qué quiere decir? Son 41 personas con síntomas que están aislados, así como sus contactos y que estamos esperando resultados de hisopados o tienen pendiente realizar los hisopados. Vuelvo a explicar el por qué tienen pendiente realizar los hisopados y es que hay una cantidad finita de hisopados que se pueden hacer por día. Acuérdense que todas nuestras muestras se procesan en el Instituto Maitegui y allí se concentran las muestras de toda la región sanitaria. Por eso no podemos todos los días hisopar a todos los pacientes, sino que vamos esperando el tiempo prudencial donde podemos tener entrada correcta de las muestras. ¿Cómo se ha abordado este brote? Bueno, se ha abordado en forma conjunta, esto ya lo habíamos explicado, con las autoridades de la planta, autoridades de SENASA, con recursos humanos, jefe de planta, el referente sindical de la carne. Con todos ellos hemos estado trabajando este brote a través de un... bueno, por supuesto la planta, digamos, ha parado su sector de producción, que es donde se ha producido este contagio. Hay otros dos sectores de la planta que están trabajando porque están dadas las condiciones sanitarias y de seguridad para que eso siga funcionando. Y en este tiempo lo que hemos hecho es justamente esto, estar aislando a los pacientes sintomáticos, haciendo hisopados a los pacientes que corresponden y tomándonos este tiempo justamente para poder traquear el brote y disminuir los contagios. Con respecto a esto y teniendo en cuenta el gran número de casos, 71 casos positivos, hemos sido interpelados, nos han preguntado, nos han dicho que nosotros estamos ocultando información, ocultando que tenemos circulación comunitaria. Nos han llamado de medios de las ciudades vecinas, justamente interpelándonos por esto. Obviamente no íbamos a hablar con nadie antes de hablar justamente con ustedes. Y esto es un trabajo, esto no es que yo en un momento me agarre el rapto, agarro el micrófono y hablo. Yo tengo que preparar la información que les voy a dar. Y justamente eso es lo que hicimos hoy y ahora el doctor Ale justamente les va a explicar a ustedes, a la población, a los que necesitan la información, a los dueños de la información, qué es lo que está sucediendo con la epidemiología de nuestra ciudad. Bueno, muy buenas tardes. Voy a sacarme el barbijo porque manejo una distancia prudencial y así se escucha bien. Mi amigo del pizarrón nos ha ayudado muchísimo, espero que no encuentren faltas de ortografía. Y voy a pasar a comentarles algo muy importante. Esta es una línea de tiempo en relación también a los casos. Fíjense que acá tenemos el primer caso detectado en salto que correspondió a GAN y fue un caso importado. El 9 del 6 tuvimos un caso índice reportado, este caso índice dio una transmisión comunitaria, es decir, un brote dentro y ese brote no alcanzó a desaparecer, que nuevamente el 24 del 6 se reinicia un segundo brote, que correspondió también a GAN. Todos estos brotes tenían un nexo, se podían identificar la fuente. Tuvimos más o menos unos 5 o 6 días en el cual no tuvimos casos y volvimos a tener un aumento en el número de casos con un nuevo brote en la ciudad de Salto y ahora en la planta de Soichú. Fíjense que toda esta transmisión que hubo siempre se dio en conglomerados, en donde la fuente siempre fue identificada, es decir, uno llevó el trabajo de llamado, llamado, tras llamado, llamado y uno siempre daba con el nexo epidemiológico. Es por eso que hoy seguimos hablando de una transmisión comunitaria por conglomerado. Acá nosotros le queremos hacer la diferencia de lo que vendría a ser una transmisión comunitaria por conglomerado a una circulación comunitaria sostenida. Fíjense en estos indicadores que hay que tener en cuenta para decir que una persona de una ciudad tiene circulación comunitaria sostenida. El número de consultas semanales por infección respiratoria aguda, en nosotros aumentó, pero en forma telefónica, prácticamente en menor medida presencial. La ocupación de camas por neumonía en una infección respiratoria aguda grave tiene que ser sostenida y en aumento. Y fíjense que nosotros no manejamos eso, los pacientes que tenemos acá son pacientes de los cuales los 5 ya le dimos el alta, están recuperados y ahora tenemos pacientes jóvenes que en realidad creo que tenemos 5, ¿no? No, internados en este minuto 3. Ah, tenemos... Se fueron de andados. Bien, claro. 3, de esos 3, uno tiene neumonía y está en estudio. Los demás están como caso sospechoso. El número de muertes por infección respiratoria aguda grave y de esas infecciones respiratorias agudas graves, ¿cuántas de ellas son por COVID? Nosotros no tenemos muertes en la ciudad de Salto. Y los casos sin fuente, nosotros no tenemos casos sin fuentes en este momento. Todos lo estamos hablando en este momento. Fíjense que trazamos una línea del 9 del 6 al 9 del 7. En este momento todos tienen un nexo y teníamos uno solo que está en estudio, o sea que todavía no podemos decir nada sobre ese porque está en estudio, no recibimos el resultado. Fíjense que los casos sin fuente tienen que ir en aumento para hablar de una circulación comunitaria sostenida, y no lo tenemos. Estas variables, estos indicadores, son todos evaluados semanalmente por el Ministerio de Salud. Es decir, nosotros recibimos órdenes muchas veces de en qué situación y fases estamos de acuerdo a la evaluación que hace el Ministerio. Esto era algo que queríamos que quede claro, la diferencia y por la cual seguimos haciendo hincapié y sosteniendo la transmisión comunitaria por conglomerados. Recuerden que una cosa importante que quiero comunicarles es que este brote que se ha dado en Soichú y ha pasado con todos los otros brotes, y es porque en realidad la gente está yendo a trabajar enferma, está yendo con fiebre, está yendo con un resfrío, no se está cuidando, están tomando mates, ¿y saben por qué? Esto se los digo fiacentemente, cuando nosotros hacemos los registros telefónicos y les preguntamos, en un momento largan y dicen, sí, pero yo tomé mate, y les estamos diciendo que una de las transmisiones más grandes que puede haber es a través del mate, hay que olvidarse de tomar mate. Si están tomando mate, además, quiere decir que el tapabocas prácticamente no lo usan. Gente, si no nos cuidamos entre todos, ahí sí vamos a llegar a esto. Nosotros desde el equipo de salud hacemos todo lo que podemos, todo lo que podemos, y vamos a seguir haciéndolo, y no les vamos a ocultar absolutamente nada. Pero si no tenemos el apoyo de la población en esto, solo no vamos a poder. Quiero que por favor empiecen a concientizar, que empiecen a ser un poco más responsables. Nosotros somos personal de salud que estamos dedicados prácticamente 16 a 18 horas metidos acá adentro, pero va a llegar un momento en que no vamos a poder sostenerlo. Y cada vez que preguntamos y nos dicen que hicieron las cosas mal, realmente nosotros, particularmente me siento hasta culpable y digo, o sea, ¿transmitimos realmente las cosas como son o la falla está en nosotros? Bueno, lo dejo abierto. Me encantaría que haya preguntas más que críticas, porque las preguntas las puedo responder, las críticas no. Y me encantaría tener, a partir de hoy, aunque sea, miren lo que les estoy pidiendo, el apoyo, pero el apoyo de la población ante esto, si no quieren llegar a esto. Porque cuando lleguemos a las muertes, después ya no hay vuelta atrás. Yo les voy a poner un ejemplo. Hoy tuvimos una reunión importante con el sector de la empresa, con los referentes de Soy Chu, con el jefe de planta, recursos humanos, la médica laboral, la representante de SENASA, bueno, todos nosotros, y el representante gremial. Y una de las cosas que surge es, dice, bueno, dice, ustedes, dice, cerramos la planta, cerramos la planta y vamos a tener esas 600 personas que, dice, que están en la planta, las vamos a tener en la calle. Si la gente no está en la planta, está en la casa y está en la calle. Porque vayan a trabajar, justamente, fíjense, que no es un lugar donde podemos decir que, digamos, que estamos tranquilos, que no nos vamos a contagiar. Y yo les decía, ¿pero qué importa dónde estén? Acá lo único que importa es que la gente se cuide. Me dicen, pero no se cuida. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer? ¿Le vamos a poner un policía a cada uno, acompañándolo? ¿Le ponemos una polsera como a los presos para monitorearlo, a ver dónde están? Ya no se puede, nosotros no queremos eso. Nosotros, cuando hablamos telefónicamente con cada uno de ustedes, tratamos de entender, de comprender, tratamos de utilizar toda la información que nos dan. Pero hay una responsabilidad que es ineludible y que no la pueden asumir las autoridades. Digamos, las autoridades no podemos asumir la responsabilidad que tiene cada uno. No lo podemos hacer. Dice, ¿cómo puede ser que no se pueda hacer nada? ¿Qué? Yo les pido soluciones. Siempre hay críticas y críticas, y se critica esto y se critica. Y yo siempre digo que para ser crítico constructivo, uno tiene que criticar, pero tiene que proponer alguna solución. Eso es ser crítico constructivo. Si no, no estoy construyendo nada. Solamente estoy tirando piedras y no construyo. Porque si es por criticar, criticamos la ortografía, si quieren, critiquen los dibujos que me salen más o menos. Pero realmente, si queremos ser crítico constructivo, critiquemos constructivamente, propongamos alguna solución si se cree que hay, traigámosla porque acá somos gente abierta, que llaman, tocan, tienen todo el mundo nuestros teléfonos. Ustedes no saben la cantidad de llamados de toda la población. Mirna, me dicen, ya no soy ni la doctora, ni la directora. A ver, no hay ningún problema en comunicarse con nosotros y en decir, yo puedo sumar esta idea. Fíjense si sirve. Realmente, realmente, nosotros, por otra parte, les vamos a decir, nosotros tenemos el apoyo de toda la gente de la región sanitaria que está todo el tiempo evaluando nuestro desempeño en esta situación y cómo estamos llevando adelante esta situación sanitaria, porque esto no lo hacemos solos. Continuamente estamos en contacto con ellos y avalados por ellos. Así que, más allá de un poco cansados, digamos, en realidad, estamos tranquilos con lo que estamos haciendo y realmente vamos por más, vamos hacia controlar este brote, pero nos tienen que ayudar. Nos tienen que ayudar. Así que, bueno, muchísimas gracias.